¿Sabías que en 2024 elegiremos a las 30 personas que integrarán la 65ª legislatura del Estado? Su función es conocer las necesidades de la ciudadanía y plasmarla en leyes a favor de la comunidad y en defensa de los derechos sociales. Además, las y los diputados locales se encargan de vigilar el uso de los recursos públicos y destinarlos de manera equitativa, procurando fortalecer los temas y grupos prioritarios. Este 2 de junio, infórmate, decide y vota. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Instituto Electoral de Zacatecas